¿Qué es la diputada Celia Villalobos? ¿Qué es la diputada Celia Villalobos? ¿Qué es la diputada Celia Villalobos? ¿Qué es lo que se ha venido diciendo no ahora ni en el programa electoral en el 2010 y con anterioridad? Por lo tanto, para mí, la libertad de voto, cuando uno forma parte de una organización política, asumes para lo bueno y para lo malo. Y hay cosas que te gustarán más y hay cosas que te gustarán menos, pero la disciplina de partido, que es del que formamos parte, nos lo dice muy claro, cómo tenemos que actuar. Y sobre las distintas opiniones, todos somos libres de expresar nuestras opiniones, pero a la hora de votar, a lo mejor ya uno no es tan libre. Eso ya cada uno como se sienta. La gente tiene derecho a manifestarse, pero quien tiene la responsabilidad de gobernar tienen que hacerlo y lo van a hacer. No porque salga más gente a la calle o ciertos colectivos a la calle se tiene más razón. Porque si hubiera sido por las manifestaciones que hemos tenido ahora, parecería que el gobierno de España estaba ya hundiendo, el gobierno actual de España estaba hundiendo a España. Y sin embargo, usted sabe que durante los ocho años del gobierno socialista que nos dejaron en una crisis como nunca había tenido España en la historia de su democracia, nadie, prácticamente nadie, salió a la calle a protestar. Y todos estaban calladitos y muy contentos porque era un gobierno del Partido Socialista. Ahora es un gobierno del Partido Popular, está sacando a España de la crisis y hay ciertos colectivos que protestan cuando gobierna un Partido Popular.